Tuvimos que enfrentarnos a mucha represión por parte del gobierno central, de la policía y esto llegó hasta las muertes de nuestros hermanos campesinos, allí en Selendín, allí en Bambamarca. Para los que no saben, el proyecto de Conga pretende construir una mina grande, de más de 30.000 hectáreas, en un sitio donde hay un complejo de lagunas, más de 600 manantiales de agua dulce. Es un lugar sumamente importante para el bienestar de la Madre Tierra y no solo la Madre Tierra, todos sus habitantes, toda la flora, la fauna y todos los seres humanos. Esos tipos de lugares nosotros tenemos que utilizar nuestra conciencia y nosotros tenemos que luchar para defender esos lugares porque básicamente depende de la sobrevivencia. Y es lo que hemos estado haciendo, luchando allá, luchando con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros corazones, de las diferentes formas, saliendo a las movilizaciones, cantando, dando el arte también. Y esta canción es básicamente algo dedicado a la Madre Tierra, le hemos llamado Don Mapacho. 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 Cantaremos en su maestra, en su maestra, en su límite, en su visión Todos los que siguen en el corazón, en mi cielo, en el amor Siempre presento el corazón, en su del amor, en el amor ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 En el final, no tomas la conciencia, nuestros hijos se verán, el aire se ha marchitado, y los que ya no están pegados por la avaricia, están matando a mi pacha. En el final, no tomas la conciencia, nuestros hijos se verán, los que ya no están pegados por la avaricia, los que ya no están pegados por la avaricia, están matando a mi pacha, en el final, no tomas la conciencia, nuestros hijos se verán, Gracias.